Yo soy Noel Chacris Muchas gracias por estar aquí, gentilita No veo la hora de arrochar todos tus sueños y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino, solos tú y yo Dice Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Es vez Por ti Tengo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti Por ti Por ti No veo la hora de volverte a ver Y no veo la hora de estar con ustedes esta noche No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnudez Y no veo la hora de pintar tu desnudez Sentarme a leerte un beso que no suena Y que descubra otra razón para creer Si Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti Tengo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti Mi piel Mi piel No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver ¿De volverlos? A ver A ver Muchas gracias